Me vuelves loca, loca, pero loca Por ti estoy loca, loca, pero loca Mi amor por ti es desvarío, tan decente Y junto a ti siento arrebatos de demente Porque tú me vuelves loca, loca, pero loca Al besar tu boca, tu boca, ay qué boca Yo soy de ti, haz tú conmigo lo que quieras Para otros hombres, yo soy de roca En cambio para ti, soy toda tuya Porque tú me vuelves loca Para otros hombres, yo soy de roca Porque tú me vuelves loca, loca, pero loca Al besar tu boca, tu boca, ay qué boca Yo soy de ti, haz tú conmigo lo que quieras Para otros hombres, yo soy de roca En cambio para ti, soy toda tuya Porque tú me vuelves loca Para otros hombres, yo soy de roca